Las redes de trata de personas operan en todo el mundo y siempre encuentran caminos más fáciles que otros. Hay rutas que se están siguiendo y se están investigando. Una de esas rutas es la ruta de la soja, con los camioneros particularmente, que incluye Paraguay-Argentina, Paraguay-Brasil en algunos casos. Recordemos que el territorio paraguayo es un solo territorio agrícola con el Brasil en cuanto a la producción de la soja y hay transportes a través de camiones que luego se enlazan con barcos y se han identificado puntos en donde hay paradas de camiones, donde hay una gran recepción de niñas que son utilizadas para la explotación y la tratan. Como un primer paso y luego ya con destino final, generalmente algunas de las ciudades argentinas y en algunos casos en menor medida de las menores en España, en Argentina por la facilidad de paso. Se hablaba en la República Argentina de Córdoba, se habla de la zona de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, y también escuché referencias de Santa Cruz de la Sierra. En España, Madrid, es uno de los lugares en donde mucha gente tiene ese destino. Una víctima no es sacada de un territorio nacional, pero es llevada de una ciudad a otra dentro del mismo Paraguay. También estamos hablando de tráfico de personas. También hablamos de trata interna. Nosotros hablamos solamente de la trata internacional, pero la trata interna también existe. Y existe en el país de ustedes, existe en el nuestro y en cualquier lugar del mundo. Tenemos nosotros en Paraguay mucha afluencia de mujeres jóvenes y niñas y adolescentes del interior. Y surge la otra problemática, que es el criadazgo, donde vienen las niñas a trabajar, pero son tomadas prácticamente de esclava en muchos hogares. Yo como vecina veo que esa niña o esa adolescente es víctima de abusos sexuales u otro tipo de cuestiones. Incluso se arman a veces redes internas de trata interna. Esa es otra realidad también. Legislativamente tenemos algunos vacíos que impiden que la trata interna sea punida de manera eficaz. Es lamentable, y es lo que más se da, que niñas, en su mayoría, son trasladadas de una ciudad a otra, principalmente ciudades cabeceras, como primer paso de la trata internacional. Un fenómeno interesante que se da en Paraguay es el trabajo articulado y conjunto de más de 40 organismos en busca de un mismo objetivo. Nosotros estamos en la Cancillería, entonces desde la Cancillería lo que tenemos es un rol de coordinar la mesa interinstitucional que reúne alrededor de 40 instituciones, las cuales muchas del sector oficial y otras de la sociedad civil y también organismos internacionales y embajadas que prestan, digamos, su cooperación a esta mesa. Es un problema complejo, entonces por esa razón la mesa es un mecanismo que permite coordinar acciones porque solamente acciones coordinadas pueden llevar a un combate real a esta problemática. La República del Paraguay desde el 2005, por decreto del Poder Ejecutivo, se crea una mesa interinstitucional en donde intervienen más de 40 instituciones del Estado y la sociedad civil. Esa es una articulación que está coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y cada institución tiene su misión y su rol. Está en la responsabilidad de cada una de ellas cumplir lo que está encomendado. Luego, en el año 2005, se estableció la mesa de combate a la trata de personas acá en Paraguay que está coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde están ONGs y instituciones del Estado. Y esta mesa tiene así como comisiones, otra vez, está la Comisión de Atención, de Prevención. Todos los meses nos reunimos e intercambiamos información para ver cómo seguir trabajando en esta problemática tan compleja, ¿no? Que si no nos unimos entre todos es muy difícil lograrlo. ¿Cuánto saben los vecinos sobre la trata de personas? ¿Un fenómeno que se da casi delante de sus ojos? Hay todavía un gran desconocimiento del concepto mismo. Se habla de trata de blancas. Nosotros insistimos y seguimos luchando por desmitificar ese término. Hablar de trata de personas es mucho más abarcante, mucho más amplio y es hablar de un crimen transnacional. Muchas de ellas sí son discriminadas, son señaladas, estigmatizadas, porque tenemos la ignorancia del tema. La gente no conoce la explotación sexual. La gente directamente discrimina a una mujer diciendo que es prostituta. Pero lo toman como si fuera un trabajo de esa persona. Claro, claro, claro. Y que lo hace por gusto, sin tener en cuenta muchos otros factores que hacen que esa niña ya sea utilizada o sea sometida a esa situación de explotación. Uno puede tener en su barrio, por decirte, un motel, pero no funciona como motel. Y si yo viera algo raro o que entra alguna camioneta toda negra, como se nos ocupa ahora, toda polarizada, donde no se ve nada y bajan varias chicas o qué sé yo, ya llama la atención. O si es una casa de masajes que está ubicado dentro de mi barrio y veo algo raro, yo como ciudadano tengo el deber de ir y denunciar. La comunidad de repente se hace chica en ese sentido porque la gente se conoce, hay mucha comunicación, ¿verdad? Yo puedo de repente vivir en la zona 1 y conocerle a pobladores de la zona 8. Entonces se conoce. Y aparte que Luna Nueva tiene mucha receptividad y ya tiene, ¿cómo se diría? Ya tiene un espacio dentro del barrio. Entonces cuando surge una situación de que una niña está siendo explotada, la gente comunica. La manera más común de captar niñas o mujeres es mediante el engaño de una oferta laboral prometedora. La oferta laboral muchas veces le dicen, o sea, la mayoría de las mujeres víctimas quienes yo la atendía hasta la fecha, eran chicas que trabajaban, o sea, son chicas que trabajaban en el área doméstica. Entonces acá las chicas que trabajan en el servicio doméstico no perciben un buen salario. Entonces la persona que le ofrece, el captor en este caso, le ofrece un trabajo ya sea en Argentina o en otro país con un sueldo el doble de lo que ella está ganando acá y con la condición de que va a trabajar menos horas y en la mayoría de los casos para cuidar ancianos. O sea, y muchas veces para salir del área del servicio doméstico e insertarte en lo que es cuidado de persona, las mujeres optan por ese cambio. En los casos últimos que ha habido, que se dio en el caso de Sáenz Peña, que se han recuperado a 11 mujeres, se dio por medio justamente de ofrecimientos laborales para trabajar en empleo doméstico, a veces son ofrecimientos para trabajar en fábricas textiles u otro tipo de trabajos. Las mujeres se anotan en estos lugares, que son lugares clandestinos, son engañadas lógicamente, ellas no lo saben, se les paga inclusive el pasaje para trasladarse a Argentina, en este caso puede ser Buenos Aires, en este caso fue la zona del Chaco, de provincia del Chaco, y son varios los actores que intervienen lamentablemente los victimarios. Pueden ser a veces hasta familiares, que son oprimidos de alguna manera, presionados, se montan este tipo de agencias, las mujeres van, se inscriben, son trasladadas, allá son captadas y llevadas a estos moteles, donde lógicamente sufren todo tipo de explotaciones. En el caso de que sea laboral, también van a lugares, fábricas y demás, no se les paga, se las maltrata, hasta pueden ser víctimas de abuso sexual por los patrones, aprovechando que muchas veces se les quitan la documentación, no tienen ellas información a dónde acudir, por eso los municipios trabajan mucho en prevención, sensibilización y en entrega de materiales con teléfonos, tanto en aeropuertos como en las terminales. Y generalmente las ofertas son de mejor paga en los trabajos y en trabajos que ya están comprometidos. Hay trabajo de mesera, hay trabajo de dama de compañía, hay trabajos incluso de otro nivel, de enfermería o de distintas formas. También tenemos casi un 35,6% de mujeres jefas de hogar, Entonces son muchas veces las mujeres que se ven obligadas a ir a trabajar a otros países, caen víctimas de estas redes transnacionales y lógicamente acá tiene que entrar justicia, tiene que entrar ministerio del trabajo, hay que hacer todo un proceso largo de trabajo como para que se evite este tipo de migraciones y no solamente migrar, sino que van también en condiciones de muchísima vulnerabilidad cuando viajan o son captadas y trasladadas a estos otros países. Ir a países más lejanos, obviamente que les resulta un poco más difícil, ya tienen que tener un pasaporte, ya es más difícil, pero aún así también muchos y muchos van a países más distantes como el caso de países europeos, en el caso de España principalmente donde tenemos una corriente migratoria fuerte y muchas terminan siendo también víctimas de la trata en el sentido de que son convencidas de ir a prestar un servicio, muchas engañadas, muchas no tanto, pero en general hay un engaño en cuanto a la perspectiva de querer dedicarse a un trabajo remunerado que no es tal en la práctica. Puede suceder que se dé en el caso de agencias de viaje, también suele salir en los diarios captando a mujeres con necesidades diversas, ya que las causas de que ellas sean víctimas de trata de personas también son diversas. No solo pasa por una cuestión económica de la mujer buscando mejores posibilidades en otros países, que como sabemos todas y todas tenemos derecho a migrar, pero no caer en este tipo de trampas tan terribles que afectan tanto a mujeres y varones en estos momentos. Una vez captadas las víctimas, ya lejos de su hogar, comienzan a vivir el horror y el calvario. Captadas estas víctimas, posteriormente la realidad es otra, otra muy diferente y dolorosa, porque en primer lugar quedan despersonalizadas, sin identidad al cruzar la frontera, porque dejaron de ser Teresa para ser Carmen o Joana, no tienen su documentación, propiciando también los delitos conexos, porque casi siempre van con identidades falsas, diferentes. Es como que vos te vas, te dan un pasaje, pueden ir en colectivo o pueden ir en avión, van con todo cubierto, cuando llegan al país de origen ya están los captadores, ¿no es cierto?, solapadamente, o las suben a una camioneta, donde le ofrecen donde van a ir, o simplemente ya las agarran y les sacan los documentos, o van engañadas a un hotel donde van a estar primero para trasladarlas después a la fábrica de trabajo, o a donde ellas pretendían ir a trabajar, pero en ese momento son ya apresadas y pasan a ser esclavizadas, digamos, y pasan a ser un objeto mercantil, como históricamente sabemos que a la mujer se la ha utilizado en la historia de lo que antes se llamaba trata de blancas. Lógicamente, ahora por toda una cuestión de los derechos humanos, porque es una violación a los derechos humanos, a la dignidad de las personas, se ha cambiado el nombre como de trata de personas, aparte abarca a todas las personas. Llegan a un sitio desconocido, generalmente no manejan muy bien el idioma, tenemos nosotros el bilingüismo, que hace que no manejen bien, las que son del interior no manejan bien el idioma, y allá ya quedan prácticamente en situación de esclavitud. Esa situación de esclavitud se da por la deuda que han generado en cuanto al transporte, a la ropa, a la comida inclusive, porque no tienen nada gratis. Y van en una situación de endeudamiento cada vez más fuerte, y que es uno de los primeros factores. Y posteriormente ya sin comunicación y generalmente violadas, golpeadas, dejadas de inicio, esa es la situación. Y está el tema del trabajo por deuda, que generalmente se aplica en estos casos cuando son engañados por el costo de un viaje de ese tipo que implica, y el costo de la vivienda, en el caso de España, por ejemplo. Y eso hace que las víctimas adquieran una supuesta deuda generalmente sobredimensionada, que le impide salir de ella. Hemos tenido el caso de unas hermanas que fueron, digamos, tratadas hasta San Pablo por una persona, y esa persona las entrega a ciudadanos coreanos en matrimonio servil. Ellas no sabían que estaban firmando un documento en idioma extranjero, que creían que era un contrato de trabajo, y la realidad es que ellas estaban firmando un contrato de matrimonio. Ellas fueron llevadas a Corea, tratadas como seres, no sé, ya ni seres humanos, ¿verdad?, como animales. Ellas fueron rescatadas con apoyo de nuestra embajada, las trajimos, una de ellas embarazada, había perdió su bebé, la otra tuvo su bebé acá en el refugio, y esta señora inclusive tiene el cráneo golpeado, y ella tiene permanentes situaciones de crisis. Aunque queramos decir que la estamos apoyando, son difíciles las secuelas de borrachos, no hay forma. Y la justicia no hay nada, no hay democracia, no hay cambio, no hay cambio. ¡Nic duplicado! ¡Creamos que la justicia alguna vez tiene que llegar!